El destino nos mantiene en el peligro, un equipo muy unido no esperen, se les revele Ahí tenemos lanzagranadas y bazookas, un putero de cuernito pa' salir a hacerles frente Desiclina táctica, mentes enfermas, incomparable eficiencia, el paso de cielo a muerte ¡Ay, León Bonito! ¡Saludos a la familia Rentería! ¡Con el sombrero bien puesto, mi compa Rigo! ¡Ay, Ja! No ando promoviendo marcas, tengan duda de quién tratan, puesto con mi propia gente me respalda Me gusta jalar la banda, ayudar a quien lo valga, un cuernito pa' cuidarme de dos lacras Me atengo a mis pantalones, un cuernito y los huevotes que del diario donde quiera me acompañan ¡Ay, León Bonito! 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 ¡Ay, León Bonito ¡Suscríbete!